¡Ah! ¡Mi culo! ¡A ver! ¡Espera! 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 ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ah! ¡Que bueno! ¡Te lo aguanto! ¿Cómo lo ves tú? ¡Aguanto que me pasan para allá! ¡Te lo aguanto! ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves el piloto? ¿Cómo lo ves? ¿Bajar otra vez? ¿O subir ya desde aquí? ¡Pero va! ¡Pero va! ¡No lo voy al piloto! ¡Ahí gira la rueda de las manías! ¡Cuidado! ¡Ya jodido! 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 ¡Ahí va a salir chungo! ¡Yo creo que vas a gastar menos energía! ¡Volviendo a subir! Fíjate lo que te digo ¡Bajate! ¡Ya jodido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!